Te cariño, eso es un mes importante. Música Música Comencem un nou viatge, vells amics i noves amistats, tots units per un somni, un somni de llibertat i de natura, d'amistat i d'amor. En els propers episodis deixarem la preciosa illa de Corsa, per emprendre un nou viatge a les petites illes italianes de Ponsa. Música Mandamos un saludo a todos los que nos siguen en español, estamos aquí en Floriano, este viejo pueblo, estamos preparando la Léa Ejeta Es, para iniciar nuestro próximo viaje, un saludo y besos a todos. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!